¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimo talento y muchísima trayectoria, dos locutores en esta noche para todos ustedes, para disfrutar, para pasarla genial y por supuesto, ¿para qué? Para regalar sonrisas este próximo 6 de enero. Así que no solamente Radioteca regala juguetes, no solamente ustedes regalan, sino vamos a regalar sonrisas. No solamente nosotros regalamos un obsequio, sino regalamos un sueño. Un sueño para un pequeñito que nos agradece, como no tiene ni idea. Me ha tocado estar ya por más de cuatro años con esta agrupación que es Radioteca y me llena de alegría saber que, bueno, nosotros estamos aquí para algo. Tenemos una meta y un objetivo y es regalar sonrisas a los pequeñitos este próximo 6 de enero. Así que bienvenidos a su fiesta, bienvenidos a disfrutar este gran evento. Y pues bueno, ahora sí, César, vamos a presentar esta gran agrupación con la cual vamos a arrancar. Ahora agradecemos a toda la gente que se acerca a regalar sus juguetes y bueno, vamos a seguir recibiéndolos toda, toda la noche. Claro que sí, Lore. Y pues no nos queda más que presentar a una agrupación impresionante que nosotros aquí, Radioteca sabe bien todo lo que le ha apostado a este gran músico con toda su banda. Y hoy, hoy se presenta aquí en el escenario del sexto radiotón de Radioteca. Nosotros presentamos, ellos son... ¡J.P! ¡J.P! Ya, muchas gracias. ¡J.P! 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 Alguien no podría imaginar, la enfermedad sea una vez más, de alcohol y velocidad. Siete vidas destruyó, cuando la droga se volcó, no hay que hacer nada de dolor, a su familia a los canciones. Veintiuno de mazo, la tierra toda la vida, cuando una lluvia de dolor se aproximó. Alguien no podría imaginar, que se pudo reivindicar, con un poco de prejuicio, mi responsable. No sabemos pasarla, en nuestra mente estará, mis amigos ya no están, en esta bola mi vida. Veintiuno de mazo, la tierra toda la vida, en el camino hacia atrás, la muerte desesperada. Y la cinqüa, la tierra toda la vida, cuando una lluvia de dolor se aproximó. Y la endings que desplazó, no hay que hacer nada más, de alcohol y velocidad. Alguien no podría imaginar, que se pudo reivindicar, como forma de prejuicio, mi responsable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!